pero ya está con nosotros don Jaime del Castillo Jaramillo que por supuesto tiene una visión una panorámica de la situación actual del Perú respecto a esta declaración que ha hecho Brunner que es una de las economías más sólidas y si el cobre está que parece oro viejo ya no van a ser dientes de oro sino dientes de cobre se van a caer de cara buenos días don Jaime del Castillo Jaramillo lo escuchamos buenos días a la mesa de lo bueno, lo mal y lo feo buenos días noble audiencia de Radio Vapá efectivamente es una noticia que Brunner que era el gurú de los economistas neoliberales un poquito más fuerte para escucharlo mejor doctor decía que el Perú es la cuarta economía más grande, no es cierto más poderosa de América Latina ha desplazado a Chile pero que curioso los economistas neoliberales han salido con espuma en la boca a decir que esas cifras están mal que Brunner se equivoca que curioso cuando la cifra los favorece a los gobiernos neoliberales ellos aplauden y saltan en un pie y se consideran los titanes de la economía pero cuando no les conviene ¡ah no! ¡no, no, no! esa cifra está mal parece esos chiquillos picones de colegio ¿no? ¿se acuerdan ustedes? cuando iba cuando iba perdiendo el dueño de la pelota agarraba la pelota y se iba se la llevaba ¿no? a su casa cuando no lo dejaban jugar cuando no lo dejaban jugar no lo ponían ni de arquero y venía con chimpunes nuevos así es así estamos pues ¿no? este por ejemplo fíjense esta preciosura de noticia ¿no? superávit comercial alcanzó los 14.752 millones en el 2021 según el BCR exportaciones en el último año acumularon 63.106 millones el monto representa un incremento del 31.5% en relación con lo registrado en el 2019 antes de la pandemia o sea no es que esto se hizo porque los gobiernos anteriores no, no 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 esto se ha hecho porque este gobierno está tomando las medidas adecuadas para ello y porque hay un soporte hay una infraestructura hay los canales por donde tiene que correr el río del comercio de la economía y la finanza y ¿quién lo hace eso? el gobierno pues entonces ¿en qué? sígame pero la exportación de falta de guaymanto las exportaciones no tradicionales que han crecido un montón no son pues de este gobierno sino de gobiernos anteriores que bueno tuvieron la suerte de los inversionistas en el campo y ahora estamos exportando palcas es decir nuestros productos orgánicos son muy muy apetecibles para para los países importadores sin lugar a dudas sin lugar a dudas desde el tiempo de Prado y Bustamante Rivero toda la vida se han llevado nuestras riquezas y nuestros productos ¿quién no sabe que se llevan la fruta de primera para el extranjero? ¿quién no lo sabe? eso es cierto pero vamos a suponer que el 28 de julio un loco decida expropiaciones en el Perú sigue la cuarentena ¿ah? vamos a tomar los bancos ¿ustedes creen que hubiésemos llegado a estas cifras? no pues no seamos mezquinos no seamos mezquinos y reconozcamos la racionalidad la prudencia y la previsión de este gobierno para que la ruta económica de todos los peruanos siga hacia el éxito eso creo que es fundamental reconocer ¿en qué momento Jaime del Castillo se ha equivocado en sus análisis políticos? creo que he acertado en un 90% les dije que el presidente de la república que está en su segunda fase y que pisaba la cabeza del congreso y que ya tenía dominado al congreso y que se iba a otro a otro plano eso se ha cumplido el congreso ha salido llorando ¿no? María del Carmen Alba con todos los golpistas han salido llorando y no me pegues papá papá Aníbal por favor ya no quiero más correazo ya no me pegues les dije les advertí ahí está ahora ahora el congreso está domadito los economistas han salido a hacer el ridículo porque simple y llanamente se ha demostrado que este gobierno está por el carril correcto no importa si es motoso es indio o es chotano o es borrachito o qué sé yo la ruta económica sigue responsablemente por donde tiene que correr y eso le gusta al pueblo peruano hay puestos de trabajo hay empleo hay ingresos hay dinero que nos va a ayudar a afrontar cualquier crisis en el Perú y eso se llama responsabilidad política entonces como dijo por ahí Tensia Oping no importa si el gato es negro blanco rojo o qué sé yo lo importante es que sepa cazar eso es lo que está pasando entonces me parece que vamos bien gracias a Dios no llegó Keiko Fujimori al gobierno gracias a Dios no están los alanistas corruptos en el poder gracias a Dios no están los enfermitos del FREPAP uniéndose a la derecha gracias a Dios ya no vemos a esos impresentables de la bancada fujimorista gracias a Dios tenemos ahora una nueva configuración doctor de Castillo dígame usted que ha dado buenos vaticinios realmente no este lo felicito quisiera que vea uno cuando cuando el presidente del castigo va a pisar la cabeza de Serrón no es que es que Serrón es como el matrimonio no antes de casarse te ofrecen de todo y te hacen de todo no es cierto la enamorada te peina te peina te agarra te hace mimitos pero una vez una vez casada vaya para allá con su verruga horrible no es así no pero el matrimonio sigue por quinquenio es igual el caso de Serrón es un impresentable los dos hermanitos Serrón son impresentables pero lo vuelvo a decir Castillo fue tan astuto que tuvo que jalar al traidor Vladimir Serrón por eso dice un viejo dicho a tus amigos tenlos cerca pero los enemigos más cerca todavía que hizo Serrón jaló al traidor que es Vladimir Serrón y compañía y los amarró y les dio qué cosa dinero les dije acá acá está compadre la mina de oro grita ábrete sésamo y ahí está papacito mira ve cuántos ministerios te estoy dando tres más muertos y heridos qué cosa hizo Serrón y su hermano se han vuelto recontra leales a Castillo se pusieron la armadura sacaron las espadas las lanzas y salieron a destrozar todo los hemos visto o no por qué porque ya están mordiendo pues la carne gruesa del gobierno y chupando las mieles del poder eso quién lo hace un político astuto primero qué cosa hizo primero puso a valer un ultra derechito un loquito para que los otros se pongan picones antes de valer Mirta Vázquez picones los serronistas atacaban a Castillo se aliaron a Acción Popular hasta lo querían vacar ahora los ha unido y ahí está ahí está todo lindo y feliz y Aníbal Torres cumpliendo su labor les dije Valer es el banderillero le aplicó las banderillas al toro bravo el segundo vienen a ser los lanceros a caballo Betsy Chávez y Aníbal Torres la lanza sobre el toro el toro se amansó ahora el presidente ronca porque les ha dicho a mí no me des el 8 de marzo compadrito muy lejos quiero que sea este 28 de febrero y el congreso está calladito porque sabe que tiene que apoyar al presidente eso no es lo que prometió María de Carmen Alba entonces qué lindo el panorama cuando tenemos un piloto que sabe hacer las cosas políticas qué lindo necesito títulos de Harvard necesito ser blanco ojos azules para lograr estos resultados económicos no entonces esa es la pica y la rabia de la derecha esa es la pica y la rabia de esos profesionales que vienen con sus titulitos del extranjero y con sus ojitos azules y hablan inglés alemán e italiano se creen la máxima cosa no señor un profesor chutano humilde que sabe dar alfalfa también puede manejar la cosa pública cuando tiene tino político está clarísimo ahí correcto no tapemos el sol con un dedo estamos caminando bien creo que es el momento en que el presidente tiene que hacer cosas más importantes por ejemplo ya los arrinconó nuevamente ha dicho ha dicho voy a llamar a la OEA para que traiga una comisión anticorrupción para que investiguen no solo a mi gobierno sino también a los gobiernos anteriores ya están que tiemblan como guitarra destemplada y quien está en la OEA presidente de la comisión permanente el hombre de Pedro Castillo quien es el hombre de Pedro Castillo Harold Forsyth y su amigazo Pizarro entonces tiene el respaldo de Papa Biden Papa Biden le va a decir Pizarro o Almagro perdón Almagro siempre bueno siempre bueno vincularlo a su compadre porque los compadres se mataron escucho en la historia le hago le hago este aclaro para que vea que están atentos están atentos claro sí y Pizarro y Almagro me parecen a Cerrón o Castillo ¿no? se acuerdan se repartieron el tesoro y Pizarro fue más astuto ignorante Francisco Pizarro nunca leyó una letra era un ignorante era un chanchero miserable pobre pero un hombre con mucho 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 runtus y sí y agarró le dijo a Almagro ¿sabes qué Almagro? ándate al fondo mira a ver ve esos cerritos ya detrás de esos cerritos pero al fondo hay más tesoros no que yo no voy porque ya estoy viejo ya estoy cansado anda ya hermano y lo mandó Almagro a Chile pues y allá no encontró nada encontró arena encontró mapuche que le mataron a sus tropas entonces los vinieron y lo mataron a Pizarro o sea es la repartición del botín de toda la vida en nuestro país desde Pizarro Almagro ahora la guerra con Chile militares versus civilistas y ahora tenemos una ultraderecha que sabe que en el congreso ya no tiene nada que hacer y tiene que dividirse pues les dije ahora tiene que dividirse y empezar a pedir cosas ¿no? entonces por ahí nos faltan los chifladitos ¿no? los moraditos los tres moraditos no yo no voy a votar por el presidente y a mí que me interesan tus tres votos le dice Pedro Castillo ¿no? me serviste cuando eras útil y tenías que servir ahora no me interesan tus tres votos ¿está claro? así estamos doctor Castillo el gobierno también está evaluando estos contratos de la concesionaria que han subido pues la tarifa de los peajes el mismo presidente ha dicho que no no va a permitir estos incrementos irregulares ¿esto va a ser posible o no? esos contratos pueden ser realizables eso se llama olfato político pues ¿no? este quien conoce la calle es Castillo pues ¿no? quien ha recibido palo bala agua y lo han torturado es él ¿no? entonces claro pues él sabe cómo es la calle entonces lógicamente si te van a subir a seis soles cincuenta yo pensaba viajar a Chiclayo también el maestro Salvador tuvo la suerte de ir hasta la cruz de Motupe una envidia sana y yo también quise viajar pero con esto de la suba de los peajes más es si voy con mi auto más es la paga de peajes que otra cosa ¿no? entonces me parece bien que el presidente de la república tome esa medida y claro que se puede don Pepe Mujica claro que se puede te quito los peajes y vámonos a juicio pues vámonos a juicio ¿dónde me quieres enjuiciar? en Miami ¿no? ¿y a cuánto dura el juicio? en Miami ¿dos años? ¿tres años? ya pues no hay problema se termina mi gobierno y el otro gobierno que lo vea pero mientras tanto te quito todos los peajes ojo te quito todos los peajes de Tumbes a Tacna y ya pues que el pueblo peruano no pague un centavo como era antes ¿se recuerda usted don Salvador cuando viajábamos por la Panamericana llena de huecos? pero bueno pues había bachecitos de pista había bachecitos de pista y era chiquita era una Panamericana estrecha ¿no? y ida y vuelta y que felices venjábamos al norte ¿no? ahora no ahora cobran hasta para salir de la carretera de la autista sí te cobran por todo sí bueno colofón doctor Jaime del Castillo lo que quiere la derecha es pelearlo pues ya llevan siete meses y es de lo que les duele es que en siete meses no han logrado pelearlo a Castillo con Cerrón porque si lo logran pelear entonces los 37 votos de Cerrón o los veintitantos que tiene Cerrón entonces pedirían pues que lo tengan como pelele a Pedro Castillo Terrones porque lo que quieren es ellos manejarlo a su antojo no bajarlo ¿no? pero si lo tendrían con la espada de la motriz ahí te bajamos porque ahora tenemos los votos y entonces lo que quieren es un divorcio de Castillo con Cerrón cosas que no han logrado y que más bien como estamos viendo la gente de la derecha más bien ahora no no salen a opinar respecto a lo del rumen no ha salido González Izquierdo no han salido Rafael Rey Pepe Barba Caballero José Klimper todos los magíster pero lo estoy viendo disculpe don Salvador lo estoy viendo el Mercuba ahorita en Canal N está hablando tonterías y media diciendo que Bloomberg está equivocado que esto no es así que oiga el cerebro económico de los de los de los fujimoristas que más ya ahora la estrategia de la derecha don Salvador fue una estrategia no de políticos fue una estrategia de de mujer de mujer celosa de ganter ¿no? este y te hago no le interesa el Perú te hago exacto porque lo más interesante don Salvador era darle el abrazo del oso a Pedro Castillo la derecha iba a Pedro a Pedrito mi hermano ha ganado las elecciones este es mi Perú de Cholo de Indio ven acá Cholo vamos a darnos el abrazo mi hermano acá estoy para apoyarte en que te hago falta y rodearlo eso era lo más importante pero la derecha salió a pelear entonces a Castillo se le hicieron fácil pues se le hicieron fácil porque Castillo esperaba eso Castillo no iba a poder eludirlo si es que ellos salían por ejemplo Nakeiko Fucrimones reconociendo su derrota en primera en Juan reconozco la victoria del señor Pedro Castillo y pongo a disposición de él todo mi equipo para lo que crea conveniente claro tenía poca bancada tiene poca bancada tiene 15 entonces le faltó el libro el arte de la guerra ah exacto de Sun Tzu una maravilla de Sun Tzu claro al enemigo cerca al enemigo más cerca todavía el arte de la guerra lamentablemente la derecha la derecha parece no lee tiene muchos títulos pues magíster doctorado bueno palabras palabras de oro palabras de oro y Sun Tzu decía la mejor batalla es la que se gana sin pelear que linda frase la mejor batalla es la que se gana sin pelear si la derecha hubiese sido más inteligente oiga usted ya Castillo estuviese en un segundo plano así es muy bien gracias doctor a ustedes a ustedes quiero una última pregunta que le parece lo de armar a serenazgo con armas no letales pero tampoco podemos dejarlo a los serenos pues desamparados frente a delincuentes que si están armados cuál es su opinión lo que me fastidia es que primero decían inseguridad ciudadana como lo solucionan no hace nada ahora que hace algo no que por qué que no sé qué bueno acabo de escuchar al dirigente de los moteros y me parece muy correcta su posición la de este dirigente por ejemplo dice nosotros también somos víctimas pero no nos va a perjudicar qué propones bueno yo propongo que se utilice la ciencia y la tecnología no por ejemplo que tengamos una app en las motos para denunciar o sea los motociclistas buenos a los delincuentes y decirles dónde están ubicados debemos estar conectados con el ministerio interior y con todas las comisarías y serenazgos vale después ha dicho por qué no traemos cámaras de identificación de rostro ya hay don salvador en china existen las cámaras de identificación de rostro pero estados unidos no quieren no le conviene y hay otros países que han dicho no violan la intimidad personal qué sé yo pero eso podría aplicarse en el perú pedro castigo puede llamar a xi jinping hola mi amigo xi jinping por qué no me mandas unas mil camaritas para empezar oh te las regalo le va a decir yo legalando pelito le va a decir el chino entonces yo creo que sí hay que hacer esas cosas pero mucho cuidado manejar armas es una cosa delicada el delincuente si te ve con arma te mata de frente no te da la cara de frente te mata o de costado o por la espalda y te mata entonces con arma si ahora el serenago lo escupe lo patea porque sabe que no tiene arma pero una vez que lo vea con arma el sereno lo va a matar en primera en guan cuál es la solución yo lo que planteo es lo siguiente que los serenos deben ser cubiertos por licenciados de las fuerzas armadas y ex policías yo pienso que eso es lo fundamental ahí sí compadre dale nueve milímetros dale veintidós dale lo que sea porque hay gente preparada y ranqueada pero ahorita como están las cosas no saben por qué porque por ejemplo en la victoria y creo que muchos distritos han estado contratando delincuentes como serenos es que esos eran la portátil de las campanas exacto de curi claro 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 y después le dan samba de salida exacto gracias doctor gracias a ustedes bendiciones bonito fin de semana un abrazo doctor un abrazo bonito fin de semana un abrazo doctor gracias un abrazo un abrazo